Siguen las muertes violentas en el municipio de Zarzal, esta vez se trata de otro joven. Como Jason Fabián Cortés Zapata, 24 años de edad, fue identificado el joven asesinado quien se desplazaba a pies sobre la calle 16 con carrera quinta del barrio Bolívar en el municipio de Zarzal, al norte del valle. Según los testimonios, la víctima recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata. Los móviles y autores son materia de investigación por parte de las autoridades. ¡Gracias!